¡Hola bebés! Les doy la bienvenida a su podcast favorito, Dos Chicas al Límite. Yo soy Vale Madregal y me encanta darles la bienvenida. Yo soy Frida Urbina y les quiero recordar que ya nos encontramos en Estados Unidos y pueden escuchar este podcast en la aplicación de Euphoria Podcast y Apple Podcast. Y si ustedes son de la Ciudad de México o de algún estado de la República o país latinoamericano, acuérdense que pueden escucharnos en Spotify y en YouTube como Trendsetters Studios. Ahí van a escuchar la voz de estas dulces princesas, hermosas, elocuentes, curvilíneas y radiantes. Creativas, bellezas, psicólogas, de todo, de todo manejamos en este podcast. Y sobre todo que tenemos un chorro de chismecito, así que comparte este chismecito con tu prima, con tu hermana, con la mamá, con la amante, con la tía, con quien quieras, porque este chisme, mira, como anillo al dedo, le cae y le queda a todo el mundo. Mucha frasecita, ya trae mucha frasecita así de... No, chicas, es que ya comí. Ah, ya me comí un pan, necesitaba masa. Necesitaba llenarme de algo bueno. Sí, 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 necesitaba dulce de la herida. Y bueno, el tema del día de hoy es... Amistad entre hombres. Y mujeres. Y yo entre... Y yo, ¿qué somos? ¿A qué venimos? Amistades que dan apoyo. Y yo, está fuerte porque hay gente que no cree en la amistad de hombre y mujer. Sí, yo, yo, mira, soy de esas que sí creo, pero no me ha pasado. O sea, mira, bueno, antes de empezar a este tema tan importante, tan interesante, con tanto anécdota, con tanto chisme, con tanta historia loca, te voy a hacer el cuestionario sin filtro. Filtro. Cuestionario sin filtro. Ay, chicas, coristas. Muy coristas. Muy coristas de nuestra parte, venga. A ver, ¿alguna vez te has portado mal con algún amigo así de que lo has tratado mal? ¿Has tenido alguna actitud mala con un amigo? Con un amigo no, pero con una amiga sí. Sí, he sido mala amiga. ¿Y? Estoy mal, me arrepiento rotundamente, lo odio, nefasta, mala persona, porque no simplemente dejé de hablar con la amiga y ya. Ok, ok, está bien. Yo, no. O sea, es que realmente prefiero irme. O sea, siempre, siempre, o sea, como que prefiero gustear a la gente que me hace daño. Y no, creo que no, no he tratado a alguien mal. O sea. Jamás. Jamás. Pon tú que a veces de que te pones de que mamón y chinga tu madre, cosas así, pero así de que tratarla mal, considerándola a mi amiga, mi amiga, nunca, nunca. A ver, a ver, y yo te voy a hacer una pregunta sin filtro. Sí, si te tocara escribir un libro, así te dice, no, vale, tienes que escribir un libro. ¿De qué sería? Ay, de mi vida. ¿De tu vida? Sí. Ay, yo dije, de terror. No, no, no. Trilera. Y un perra. No. No, de mi vida, o sea, de que, obviamente contando como todo de mi perspectiva, cómo yo he visto las cosas, dando algunos consejos. O sea, yo creo que lo haría de mi vida, o a lo mejor del amor al baile. O sea, realmente creo que... Como fantasía de una chica que entra a una academia de baile y vive cosas, ok. No, no tan así como fantasiosas, más bien escribiría como algo relacionado con el baile, algo con estudio del baile, o una historia de mí. ¿Por qué sí? Porque soy cool y me hago notar. Ay, tú, amiga. Yo creo que sí lo haría de mi vida y contaría como todas las cosas que a lo mejor todavía no me atrevo a contar, pero sería anónimo. O sea, se quedaron tiesos. O sea, yo me quedé así y era... O sea, yo creo que sería anónima. O sea, sería como... Ay, el día que yo escribo el libro, todo... Ya van a saber, ya van a saber de qué... Sí, 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 de qué... Una chica de algún lugar del mundo. Amiga. Ay, yo. ¿Cuál es... O sea, ¿cuál es la importancia para ti? Las mascotas. O sea, ¿qué tan importantes son para tu vida? Todo. De verdad, yo sí creo que son angelitos que te manda de osito. Aquí traigo a mi conejo, que quién sabe dónde está. O sea, mi perro. Pero yo sí, o sea, por ejemplo, te puedo decir que cuando me sentía sola siempre estaba ahí mi mascota, ¿sabes? Hasta el día de hoy Donate es la única que vive conmigo. Bueno, aparte de la Bel, pero ahorita que no ha estado. Y estoy triste, llega y... Me lame todas partes. Ah, qué mucho. Sí, las mascotas son muy bonitas. Sí, obvio, para ti también. ¿Y tú con el Rufo? Ay, sí, yo con mi Rufito. O sea, yo creo que los que me conocen en redes sociales me la paso presumiéndolo siempre. Sí, sube todo el tiempo a Rufo. Sí, yo amo Rufo demasiado. O sea, es como mi guía espiritual. Ah, vamos a los perritos. Sí, cuídenlo muchos. No lo regalen. No son ropa ni nada. Cuídenlos mucho. Sí, qué pecs. Y, a ver, creo que es una pregunta bastante profunda. ¿Hay algún pensamiento que todavía te angustie o que, o sea, que te preocupe? Así que piensas en algo y dices, ay, sí me podría llegar a preocupar. Sí, güey. O sea, la cosa que más me podría preocupar ya pasó, que fue lo de mi mamá. Pero hoy día, como que no tener trabajo. O sea, no poder seguir dándome la calidad de vida o simplemente comer. O sea, así de que, déjate tú la calidad de vida porque, bueno, X, podrías vivir infeliz. Ay, sí, sin viajar. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Pero, güey, o sea, el hecho de decir, puta, ¿y si no tengo para comer? Ay, no, es que yo soy bien fatalista. Así de que, y si me bloquean mi perfil. Sí, o sea, tú te vas de que al extremo, de que pasa algo y Frida dice, no, 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 ya nos vamos a morir todos. Y van a venir unos extraterrestres mañana mismo. Sí, 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 sí. Lo juro que sí. ¿Y tú? Yo, este, pues igual, o sea, de que, que me falte mi mamá y mi hermana. O sea, como que, que les pase algo. Yo sé que está mal porque, porque obviamente todo mundo tiene que vivir su vida. Va a pasar lo que tenga que pasar y yo no controlo nada. Pero realmente es como que mi mamá me dice, ay, estoy en este lado y no me conté ese, no me mando ubicación. Como que sí estoy pensando, es que no, es que le pasó algo, es que esto. Entonces, yo creo que, ajá, es como una angustia. Entonces, yo creo que eso es la angustia, de que estén bien mi hermanita y mi mamá. Sí, total, 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 total. A ver, ¿cuál, has tenido alguna pesadilla recurrente? O sea, algo que te haya pasado y te haya pasado varias veces. Sí, o sea, súper extraño, pero yo creo que tenía como un chamuco adentro o algo. Ay, cállate, que la boca se queda chicha. No, o sea, no, ya pasó hace mucho, o sea, ya hace mucho no lo sueño. O sea, lo soñaba desde chiquita, pero era un sueño feo. O sea, que yo me despertaba y sentía el cuerpo caliente y me costaba despertarme ese sueño. O sea, yo solita decía, ya me quiero despertar, ya me voy a despertar. Y era de que un güey súper, o sea, no era un güey, era como un ente hecho de fuego que escupía de que como cosas feas, o sea, como verde, o sea, lo más feo que te puedas imaginar, yo me lo imaginaba y que acababa con el mundo, güey. O sea, yo neta lo soñaba de que el viernes, luego lo volvía a soñar el sábado, lo volvía, o sea... Sí, te puso muy nerviosa. Ajá, y yo nunca lo quería decir porque decía, es que yo no sé qué sea, yo no sé qué sea. Y neta, mi mamá y mi abuelta me dijeron, pues reza, o sea, reza, reza, de que tú respira. Y me dijeron, no digas en el sueño que ya te quieres despertar. Te dice, porque como que tu cerebro agarra el pedo que apenas estás dormida y le está mandando como funciones. Entonces tú simplemente, dice, aprieta mucho, mucho y abre los ojos. Y güey, así, literal, así me pasó de que ya respiraba y ya no decía en mi sueño. O sea, como que yo me sentía adentro del sueño. No sé cómo explicarlo. Pero ya nomás cerré a los ojos y decía, ya se acabó. Muy este... Jason... Freddy Krueger. ¡Ándale! ¡Ah, sí! Yo lo sentía Freddy Krueger. Sí. ¿Tú? Ay, no. Bueno, yo he tenido un buen de sueños que están raros, pero tanto feos no siento raros, güey. Pero se me repiten y se repiten. Y cuando la gente me dice, cuéntalo, es como, es que no me acuerdo, no sé por dónde empezar. O sea, raro, raro, raro. Pero pues... Es que eres tú viviendo otras cosas en otro universo. Sí. Siempre lo he hecho. Tú, todas partes al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en el mismo lugar. Véanla, por favor. Te lo juro que sí. Y son cosas raras que yo digo, es que no. Pero también me ha pasado soñar cosas que sí pasan. Súper bonitas, ¿no? Muy vidente, muy vidente de mi parte. A ver, dijimos pesadillas. Ahora, ¿has tenido algún sueño así muy bonito que se repetía y se repetía y se repetía? Jamás. ¿Jamás? ¿Jamás? Jamás. Nada bonito. O sea, como que nada bonito se ha repetido. Todo lo feo, sí. ¡Qué raro! Pero luego yo digo, güey, si yo pudiera escribir este sueño, sería película de Golden Globes. Sí, o sea. Sí, te lo juro, te lo juro. Ay, pero bueno. Sí te creo, fantaseamos mucho. Todavía Diosito no quiere que me haga rica. Bueno, amiga. Y las dos. Y las dos. Ah, bueno. Simón. Existe, a ver, el tema del día de hoy, ya lo dijimos, amistad entre mujeres y hombres. ¿Tú crees que existe? Totalmente. Yo tengo un amigo desde que tengo ocho años. Por su culpa tengo esta cicatriz en el codo. Maldito, ¿lo odio? No, no lo odio. Bueno, desde que éramos muy niños nos conocimos a los ocho años. Después él se fue a vivir más lejos. Entonces perdí contacto con él y lo volví a ver en la prepa. Y fue como tú, tú, tú. Y ya éramos de que mejores amigos. Luego estuvimos en otra prepa. Me cambiaron de prepa. Él se fue a la misma prepa. Y hasta el día de hoy, que tengo 28 años, ha estado conmigo y ha estado presente en muchas cosas. Ah, qué padre, amiga. Ay, sí, no. Pues una vez que me cambié de casa, así literal, él llegó con su carrito, que no le cabía ni una caja, pero llegó con su carrito. Ahí así me ayudó. Hizo como cinco viajes. O sea, güey, de verdad, buen rollo. Y mira, en ese entonces mi exnovio nos quiso separar. Y así que, es que le gustas. Como que muchos exnovios me han querido separar de mis amigos. Ay, todos, ¿no? De ese amigo. De ese amigo en general. Ay. ¿Tú crees en la relación de amigos hombre y mujer? Sí creo. Realmente, o sea, yo he tenido muchos amigos a lo largo de mi vida. Pero ahorita, 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 los amigos hombres que tengo son hombres gays. O sea, realmente, ahorita no tengo un amigo, este, pues, heteronormal. O sea, no sé cómo describirlo. O sea, pues, de esos amigos, pues, que te cotorreas, ya no tengo porque siento que muchas veces ellos como que malinterpretaban que yo era muy buena amiga. O sea, porque yo siempre, cuando le hablo a mi amiga, a mi mamá, a cualquier persona, yo siempre te voy a decir hola, hermosa, hola, bebé, hola, como... O sea, siempre trato de ser como muy amena. Entonces, como que siento que eso los puede empezar a confundir. Pero claro que creo, yo he visto amistades que duran, o sea, chingos años y neta son de que, güey, mi mamá, este, es su mejor amiga y ahora me dice tío. Entonces, yo creo que sí, sí sirven. Sí, güey. Y sí existen. Súper existen. Y son muy reales. O sea, pero tuviste un amigo varón al que te haya dolido romper la amistad. Sí. O sea, yo anduve con mi mejor amigo. O sea, fue mi primer exnovio. O sea, de que... Bien, bien, bien. Fue mi primer novio. Pero yo, o sea, neta nos llevábamos súper bien. O sea, como que yo sí sentía que a veces como que nos tiramos el pedido, pero no era nada más, o sea, no sobrepasábamos. Y neta en secundaria hemos súper buenos amigos. O sea, yo lo vi llorando por las morras que sufría. Él me vio llorando. O sea, súper buenos amigos. Nos salimos de la secundaria y tomamos prepas diferentes. Y en una de esas yo me lo encontré de que en unas alitas. Y ya yo lo cotorré como amigo y él ya no quería ser mi amigo. O sea, ya era como que ya quiero intentar algo más. Y quedamos no manches. O sea, ahorita estoy segura que me odia. Yo lo sigo teniendo bloqueado. Y ni siquiera porque ya siente algo. ¿Por qué? Pero acabamos muy mal porque como éramos muy amigos. Siento que sabíamos muchas cosas que nos lastimaban uno del otro. O sea, realmente esa es la relación más tóquica que he tenido. Y era con el güey que no quería que pasara nada. ¿Sabes? De esos que yo decía, es que no quiero intentarlo porque es mi amigo, ¿sabes? Pero yo dije, ay, pues ¿qué puede pasar? Entonces sí, nos dejamos de hablar. O sea, quedamos súper mal. Me bloqueó. Este, yo lo bloqueé. Este, hasta el momento no hemos podido ni cruzar una palabra en el mismo ambiente, ¿sabes? Sí, qué duro. Porque ni siquiera pudimos platicar de, güey, pues tú estabas así de este modo, yo estaba de este modo. Ninguno tuvo la culpa. Simplemente los dos. Claro. A lo mejor el tiempo. ¿Podrías volver a ser su amiga? Sí. O sea, yo como ya no siento nada por él. O sea, nada, nada por él. Si yo lo vuelvo a ver y volvemos a cotorrear ese cotorreo de amigos, de contarnos cosas, de que me dice cosas de su mamá. Porque era muy chistoso. O sea, yo anduve con él por chistoso. Porque neta, diario me hacía reír. Diario tenía una pendejada que decir. Entonces, a mí me gustó pasarla bien con él. Pero en mi cabeza era de, ay, es que si le digo que yo nomás quiero ser su amiga, pues... Se va a ir. Ajá, se va a ir. Y fue mi culpa que, o sea, yo la forceé. Y sí me gustó en algún punto, pero la mayoría de la relación yo sabía que lo quería como amigo, simplemente. Sí, güey, sobrepasaste la ley. Ajá, sí, me valió madre. ¿Y tú? Ay, no. Tú, 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 cuéntame. Yo, pues sí, o sea, por ejemplo, te puedo decir que mi ex, el que más quise, éramos amigos y cotorreábamos y él su vida y yo la mía y me llevaba a mi casa y así. Pero siempre hubo química. Ajá. O sea, yo sí te puedo decir que siempre hubo química y creo que tú no puedes andar con una persona, no puedes ser amiga de una persona con quien tienes química. Ajá. Por ejemplo, Uli, que es mi amigo desde que tengo ocho años, güey, yo creo que como nos conocimos muy chiquitos, nunca nos conocimos con ese afán de ligar o con ese afán de coquetear o de... O de sobrepasarnos, o sea, nos conocimos siendo niños, entonces fue como, güey, él tiene recuerdos de mí sacándome los mocos, yo tengo recuerdos de él, este... Haciéndole una carta a una niña, así, lo que sea. Ajá, cosas bien como que dices, güey, jamás en la vida, o sea, yo real lo veo como un hermano y él siempre me dice, literal, o sea, hermanita, o sea, eres como mi hermanita. Ajá, nos hablamos como súper, cállate, güey, super llevados, güey, porque pues nos conocemos de tanto tiempo que realmente... Que, güey, que son como hermanos, así como le hablas un hermano. Así como le dices a tu hermana, quítate, güey, así con este vato, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe la amistad de... Yo siento, o lo puedo decir porque lo he sentido con mi amigo, pero por ejemplo, hoy, yo porque ya lo conocí de chiquita, pero hoy día, yo conocer a una persona y tener el nivel de confianza como con Nuli, creo que no, porque para empezar, siento que mucha gente se acerca con ese afán de querer ser amigos y después sobrepasar la línea. Ajá, sí. Y eso no me gusta. Sí, eso no está cool, como que tú vas en plan de, ay, voy a platicar con todos, vamos a ser amigos todos, y ya después de que a los tres días, ay, es que me gustaste. Sí. Ay, vale madre. Este, por ejemplo, ¿cuál crees que sean como los temas más difíciles que tú pudieras platicar con un amigo varón? ¿Difíciles? Ajá, o sea, que no te acercarías y dirías, esto no se lo platicaría. Ay, la mayoría de mis cosas, o sea, es que te digo, yo he tenido amigos hombres, pero no me, o sea, no, yo no he tenido una amistad que dices, güey, es mi amigo, mi amigo y no va a intentar nada más, o sea, es como que, yo tenía un amigo que lo quería mucho, 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 este, y neta, diario salíamos, o sea, pero es el típico de que su novia me odiaba y la fregada. Ay, flojera. Entonces, este, terminó con ella. Yo ya no me acordaba de eso. Mmm, sí. Terminó con ella y, este, como que yo dije, güey, pues hay que volver a salir la chingada, y el vato, o sea, de que salimos de amigos y empezamos aquí a tomar y el vato ya como que me quería abrazar, y yo dije, ay, o sea, qué hueva que, o sea, él me hizo creer que yo era su amiga cuando tenía novia, como para tenerte ahí, ya sabes. Ajá, y yo sí dije, ay, güey, o sea, y neta sí me agüita y le dije, güey, tanto que te quería, güey, neta, pudimos haber sido súper buenos amigos, pero la neta, nunca en la vida va a pasar, y por esto, creo que la neta tenemos que dejar de ser amigos, porque, o sea, no quiero que tú malinterpretes que yo me ría contigo, que yo te haga así, le dije, porque yo soy así con mis amigos. Claro. Y entonces, este, creo que sí es más difícil llegarle a contar yo a un hombre, por ejemplo, yo, mi, este, mi mejor amigo es este hombre, o sea, es Donovan, yo lo amo, yo le cuento todo, o sea, yo hasta si voy a, o sea, si yo fui al baño y hice verde de esta forma, yo le cuento todo, ¿sabes? Total. Pero siento que es muy diferente a como lo ve un hombre, ¿sabes? O sea, él es como que me contesta como muy de amigos, ¿sabes? Muy, muy de amigos, y siento que los hombres son como más de, ay, pues, ¿qué te digo? ¿Sabes? O sea, como que les platicas algo de que me peleé con mis papás, bien feo, pero, ay, pues, ¿qué te digo? Pero vamos a pistear, y tú. No sé, suger esa. Bueno, o sea, por ejemplo, Uli es así, Uli es así de que le puedo estar contando, ay, perdón, de que le puedo estar contando la peor anécdota de mi vida, y él solamente es como de que, ah, eso no me ha pasado a mí, me vale madres, pero es muy comprensivo en muchas otras cosas. Y yo tenía un amigo que se llamaba Alejandro, Alejandro Magot, güey, lo adoraba, o sea, de que lo adoraba, jamás en la vida había pasado nada, y su exnovia así le prohibió que me hablara, güey. Pero, por ejemplo, yo con Uli sí puedo hablar, o sea, acerca de sexo, sí puedo hablar, o sea, de que, güey, pasó esto con este güey, y él me encanta porque como hombre... Sí, te habla la perspectiva de hombre, ¿ya sabes? Y es como, güey, sí podríamos ser aliados, güey, él me da secretos, yo le doy secretos. Exacto, o sea, pero es lo que tú dijiste, tú entablaste una amistad desde los ocho años, ¿sabes? Cuando no ves las cosas ni con morbo, ni con malicia, simplemente dices, güey, estoy pasándomela padrísimo con un amigo, ¿sabes? Con el alma de... Yo siempre lo he dicho, o sea, cuando somos chiquitos como que no nos manejamos como, ay, mujer-hombre, o niña-niño, siempre es como, ay, es que me gustó su alma, me gustó su alma y por eso me junté con él, ajá, su cotorreo. ¿Y crees que es más difícil hacer, o sea, o crear un vínculo con hombres que con mujeres, o crees que es lo mismo? Fíjate que cuando yo era chiquita, yo decía, güey, yo prefiero hablarle a los hombres. O sea, ¿sabes? Cuando yo era más niña, yo decía, yo prefiero hablarle a los hombres, porque creo que en secundaria y preparatoria había mucho todavía esta lucha de que, güey, el ego de las mujeres, de las mujeres, yo estoy más bonita y así. Y pues los hombres eran hombres, simplemente pues estaban también en la pubertad y decían, ay, le hablo a esta niña que está guapa, ¿ya sabes? Pero creo que genuinamente ellos no se acercaban como amigos, porque, güey, preparatoria y, güey, yo soy el más macho, yo sé esto, yo sé lo otro, ¿sabes? Y genuinamente creo que yo me lo, o sea, yo me creía, porque yo sí era muy sensible en, es mi amigo, y ya cuando sobrepasaba en esta línea me lastimaba mucho. Sí, claro. Crecí y dije, güey, yo no tengo ninguna lucha con ninguna mujer, entonces para mí acercarme a mujeres hoy día es mucho, mucho más fácil, porque como tú bajas tus expectativas, tú bajas tus barreras, tú bajas tu actitud de, güey, de llegar así, todas, ay, perdón, todas la bajamos. Entonces, güey, o sea, sonará muy difícil, pero yo prefiero hoy día 20 amigas niñas que... Güey, eso es súper cierto que dices, o sea, neta no, o sea, me explotó la cabeza. Porque sí es cierto, cuando llegas a una, a un, como una reunión o algo, me pasó que yo tenía unos amigos y mi mejor amiga llega y me dice, ay, invité a otra amiga, y yo como que dije, no la conozco, ¿sabes? Y cuando yo no conozco a alguien, dije, güey, no voy a poder platicar con ella. Y te lo juro que la niña y yo así, bien apestadas, o sea, de que nomás nos saludamos y las dos, güey, y las dos en nuestra cabeza era como, no le voy a hablar, que no sé qué. Sí, claro. Güey, toda la noche juntas, o sea, toda la... Me preguntan si neta no seguimos hablando, seguimos, o sea, que... Y las dos dijimos, güey, ¿por qué pensaste mal de mí? Dijo, güey, es que estabas muy bonita y pensé que no. Y yo le dije, güey, es que yo también pensé que estabas muy bonita y que nos íbamos a tratar de la mierda. Y entras en rivalidades, güey, que no existen, güey, que ni existen, porque pues dos mujeres bellas, wow, o sea, es lo máximo, ¿sabes? O dos mujeres simplemente existiendo, güey, son lo máximo, o si no está esta competencia de querer... Casi siempre es por aprobación masculina, ¿sabes? Yo me di cuenta que era como, güey, ¿cómo hay alguien que me está quitando la atención de todos estos hombres? ¿Ya sabes? Porque pues para mí era muy importante la atención masculina. Creo que todavía la vida la sigo teniendo, la he estado trabajando porque no la necesito. Pero sí es muy padre sincerarte... ¡Ay! ¡Un dragón! Sí, es muy importante sincerarte y decir, güey, yo la neta no me juntaba con niñas porque, güey, yo tenía esta sensación de que me quitaba la atención totalmente. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Suena feo, pero es real. Y los hombres pues nada más quieren cogerte, tener relaciones contigo. Entonces se acercan y son muy hábiles porque ellos aprovechan mucho esta... Esa rivalidad de mujeres, güey. Ajá, sí, 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 te lo juro. Pero creo que todas de chiquita... Bueno, yo también de chiquita prefería juntarme con hombres, pero no sé, a lo mejor porque también éramos como bien bravas al momento de jugar o así. Sí, claro, o sea, puede. Sí, también. Ajá, puede que también te identificaras tu energía masculina más con los hombres, güey. Yo en la primaria que no había como lucha con mujeres, que, güey, eres una niña, güey, jugaba fútbol y jugaba tazos. Pero sí sentía que los hombres eran como, güey, ¿por qué ella está jugando tazos? O sea, como que no me aceptaban del todo. Sí, claro. Entonces yo tenía que ser más masculina para que me aceptaran. Y tú soy vato. Pero, güey, por ejemplo, a mí algo que me dolió mucho, yo en la preparatoria creía que era muy amiga de muchos hombres. O sea, ¿sabes? Yo creía que ellos, este... Te veían como amiga. Me veían como amiga. Y al final, cuando tuvieron la oportunidad de que yo estuviera peda o que yo estuviera tomada, la tomaron. Sí, güey, qué asco. Y para mí es como... Au, au, porque... Yo te di la confianza, te conté mis cosas, te dije quién me gustaba, te dije, te expresé que te quiero como amigo. Y aparte hipócritas, porque como cuando yo estaba sobria, si éramos amigos, carnales, y ellos decían, no, no, yo jamás andaría con la Frida. Pero, güey, peda, aprovecharon el momento, ¿sabes? Entonces yo de verdad dije, güey, amigos, 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 sobran de dos. Sí. Y suena feo, porque también siento que suena feo, pero hasta te expones creyendo que todos son amigos. Todos son tus amigos, sí. Sí, o sea, como... Yo creo que varias personas han tenido varias experiencias de así, nos encantaría que nos contaran, que nos hayan dicho, sí, yo tenía un amigo de cinco años y pasó esto, nos encantaría. Saben que los leemos, si quieren que les demos algún consejo, ya saben, le pasamos la consulta a la doctora Mores y a la Soraya. No, y creo que hay, o sea, por ejemplo, hay muchas ventajas también de tener un amigo varón, o sea, en cuestión de... Sonará, sonará feo y hasta machista, pero, güey, cuando yo iba a comprar, por ejemplo, me iba a comprar un carro, fui con Uli y le daban la atención a Ulises porque creían que él era el hombre capaz, ¿no? Y yo decía como, hey, estoy aquí, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, hay que pinches pendejos los que atienden. Pero, por ejemplo, en cuestiones de autos, yo fui con Uli porque, güey, en los carros, tú pregúntame a mí, yo la que se vea bonita. Y yo, sí, sí. La que te da la brillitos. Yo siempre digo, el que no me hagas gastar tanta gasolina. Y él, no, pues es que con... Que los caballos, que el motor. Que el motor y que es una resistencia suavecita, que te vas a poder estacionar en todas partes, que jala en la carretera. Y yo, ok, lo que él dice, ajá, ¿sabes? Porque creo que no es por nada, pero sí hay mujeres que tienen habilidades para muchas cosas y hay hombres que tienen habilidades y le saben a otras cosas. O sea, es como... Obviamente hay mujeres que le saben a la mecánica y guau, qué chingonas, obvio. Pero, pues, una que nada más le sabe al parniz. Sí, una que nada más le sabe de que chéqueme el agua, el aceite y el parabrisas. Y que suelte agüita. Y que es, ajá. Y que suelte agüita, pues, se agradece. Se agradece tener a una persona que tenga esos conocimientos y te aporte. A ver, ¿y cuál es la diferencia de tener una amistad con un hombre a una mujer? O sea, tipo, de que yo con mi amiga sí me puedo cambiar de que enfrente de ella, pero con mi amigo hombre no. Claro. ¿Cuáles son las diferencias para ti? Muy marcadas. Pues yo creo que... Obvio. Obvio esa. Yo jamás en la vida me he cambiado enfrente de Uli. O sea, le digo, güey, cierra los ojos y el vato les dice eso. O sea, ¿sabes? De que... Siento que no deja de ser hombre. O sea, a mí no me deja de dar pena. Pues, seamos muy amigos, seamos muy hermanos, hasta seamos... O sea, por ejemplo, hombre y mujer en la misma casa. Creo que llega un momento donde quieres tu privacidad, tu intimidad. Y lo haces, ¿sabes? O sea, y la tienes, ¿no? Entonces, no porque Uli vaya a ser morboso o porque vaya a ver algo, sino porque tampoco me encuerraría al lado de mi hermano. Sí, claro. O sea, ¿sabes? Por el hecho de que es hombre y es tu cuerpo, simplemente es como... No, güey. Pues no. Me da penita. Ajá, como que está muy raro eso de que... Me da penita. Ay, mi hermano me conoce los pezones, sería como güey. Súper raro. Es intimidad. Yo no sé eso y él no sabe eso de mí. Pues, qué padre que se quede así. Entonces, eso... Por ejemplo, Uli sabe... Bueno, mi mejor amigo sabe todo de las personas con las que he estado. Me gusta mucho que, por ejemplo, le digo, voy a estar aquí. Y él me dice, si se pasa de cabrón ese güey, me avisas. Ajá. Y hace que no va a hacer nada porque es medio adulteto, pero está el interés, ¿sabes? Claro, está como el... Me preocupo por ti. Ah, el autocuidado de parte de los dos, ¿no? Y creo que eso está padre, pero... Por ejemplo, mucha gente no cree en nuestra amistad. Mucha gente es como de que... Ay, son novios. Ay, van a andar. O sea, ¿sabes? Y eso como que es demasiado incómodo. Como que la gente no lo cree, entonces dan por hecho que va a pasar algo. Y eso a nosotros nos hace sentir demasiado incómodos. Ajá, mal. Como de... Hasta te da pena como de... Ay, no, no te me acerques tanto. Luego van a pensar que somos novios. Ajá. Bueno, sí, sí. Ahorita no pasa, ya estamos grandes, nos vale madre. Pero de que a mí en la secundaria prepa así era... No, 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 no. Por si me tiran la onda van a pensar que andamos, ¿sabes? A mí lo que me encantaba, porque te digo yo en prepa... Prepa uni, por eso... Yo tenía, bueno, amigos, hombres, esos que salías a platicar y así. Y a mí me encantaba, la neta, que te decían las cosas como son. O sea, siento que... Que a lo mejor una amiga... Y está súper bien. O sea, yo soy esa amiga que... No sé, le pides un consejo y te lo va a tratar de manejar bien. También de decir... Más sensible. Ajá. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que un amigo que tenía... Este... Fui con ella y con su novia, fui a su casa y les dije, güey, fíjense que estoy bien triste porque esto y esto y esto y esto. Y me dice el vato, es que le vales verga, vale. Perdón, perdón por la verdad. Dice, es que no le importas, vale. Simplemente está haciendo esto por esto y esto y esto. Y va... Y todo eso que va a estar haciendo va a hacer que tú hagas esto y esto y esto. Y yo la neta dije, güey, me dolió un chingo, pero dije, qué chingón que me lo haya dicho así. Pero, sí, o sea, sin rodeos. Creo que a veces las mujeres sí necesitamos que... Ajá, que te digan, la neta, este vato nomás te quiere para esto. Porque una mujer es como, no, a lo mejor tiene algo que hacer, ¿sabes? O sea, como que no nos queremos hacer sentir mal. Y los hombres, o sea, los hombres sí te dicen de que pasa esto. Y así son las cosas. Entonces, desde ese consejo yo dije, ay, pues sí. O sea, neta, sí le valgo madre. Y yo creo que no lo quería ver. Pero me lo tuvo que decir un amigo hombre así con esos pantalones de decirme, no te quiere. Entonces, esos consejos, la neta, si están padres, creo que está muy cagado como llevarse con hombres. Digo, a mí me gustaba mucho tener amigos hombres. Pero siento que sí tienes que marcar desde un principio que neta nunca en la vida va a pasar nada. Para que no te entres en seguridad de, ay, cuando me pongo peda o cuando, ay, quiero salir. Sí, porque es horrible. O sea, neta, es horrible enterarte de que un amigo que creas muy tu amigo no es tu amigo. O sea, es feo. O sea, es como de, ay, pues ya no puedo. Sí, desilusionarte. Dejas de confiar. Ya no te quieres, ya no quieres tener más amigos. Sí, sí, sí. Ay, ya, qué horror. A ver, ¿y qué consejo te han dado a ti algún hombre? O sea, ya sea tu mejor amigo. ¿Algún consejo de un hombre que tú hayas dicho, la neta, me sirvió mucho? O sea, me sirvió así de escuchar. Eh, pues, ay, creo que Uli, ay, yo siempre hablando de Uli, creo que mi mejor amigo sí fue como muy sincero conmigo y me dijo, pues así como, güey, este vato nada más te quiere para esto, porque él como hombre podía entrar al círculo de los hombres, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Y el decirme, pues, era traicionar a su especie, sin embargo, era como de que, güey, la neta, estaba en tal lugar y estaban hablando de ti y, pues, este vato dijo esto de ti, pues, la neta, güey, pues, date si quieres. Pero yo soy de la idea que, la neta, no, no vale la pena, no, no esto. Y, ¿sabes? O sea, duele, pero, pero es como gracias. O sea, y por ejemplo, él me dice como, nosotros los hombres hay veces que tenemos a las niñas con la que te quieres dar y con la que te quieres casar. Y él me decía, tú a veces te comportas como una niña con la que la gente se quiere dar. Y sonará feo, bueno, con lo que los hombres nos queremos dar. Y sonará feo y machista y lo que quieras, pero pues él me lo decía así. Te lo dijo, o sea, te dijo para que... Ajá, sí, me decía como de que, ajá, y mi hijo, no seas la vieja con la que te... O sea, güey, a mí me molesta porque yo te conozco y yo sé quién eres, yo sé cómo eres, yo sé lo que vales, pero estos pendejos nada más creen que te pueden coger. Y entonces tú dálese la madre, ¿sabes? Y fue como, güey, sí, también yo tengo que cambiarla. A lo mejor me vale madre lo que piensen ellos, ¿sabes? Pero como que sí fue como... No, no, o sea, no me gusta que la gente piense eso de mí. Sí, claro. Y él me lo dijo, pero me lo dijo de una forma, pues, amorosa, ¿sabes? O sea, como... Como de amigo, pero... Como es que nosotros, o sea, estos güeyes piensan esto de ti por cierta cosa que hiciste y tú no tienes la culpa, tú tienes muchas cualidades, tú eres... Tú tienes muchas otras cosas, pero ellos no lo ven. Y me dice, me duele que la gente diga eso de ti. Y ya fue como... Pues sí, ajá, y dijiste, pues está bien. Te duele, pero dices, pues sí, mejor saberlo de una vez a que estén hablando mal de ti. Sí, claro, y también creer que esos eran mis amigos, porque a él lo que más le molestaba era como de que... Decían como, güey, ¿cómo pueden decir eso de ella? Y de repente, hola, chaparra, ¿cómo estás? Ajá. O sea, él era como... Sí, claro. Hipócritas. Ay, así como... Ya tenemos efectos especiales. Raro. Pero tú dime, ¿algún consejo que te haya dado algún nombre que digas? Ay, lo valoro y lo adoro. Pues ese, el que, o sea, que me dijo de que, güey, no te quiere. O sea, dice, me dijo, él no habla como tú hablas de él. O sea, y eso a mí me dolió mucho. O sea, porque, pues, o sea, eran amigos que teníamos en común, ¿sabes? Claro. Ay, qué horror. Y yo, o sea, nunca me quise ver así como, ay, enamorada. Pero yo sí decía, ay, es que sí me gusta estar con él y esto. Entonces él así, dijo, neta, me da mucha pena, ¿vale? Dice, pero es que él no se expresa así como tú te expresas de él. Y dice, y qué feo. O dice, la neta, tú eres, eres bien chida, sabes bailar, eres bien cotorra, güey, no se caes bien. Dice, no, la neta, no, sal de ahí. O sea, pero esa frase así, es que él no habla igual de, neta, no sabes cómo me quebró, güey. Sí, güey, sí. Es que entre hombres se dicen cosas, güey. Sí, no, pero yo dije que. Cosas súper insensibles. Horrible. O sea, de todo lo que me pude haber dicho, eso como que me mató. Como que dije, güey, qué feo que yo esté así pensando que las cosas van bien. Y este güey, nomás por querer cogerme, sigue el pedo, ¿sabes? Sí, claro. Y a su amigo, sí, le dice como, no, pues X, ¿sabes? Ay, malditos. Ya sé. A ver. A ver. A ver, tú cuando eras chiquita, sentiste que te separaron como del género masculino. O sea, que te decían como, güey, las niñas juegan a las Barbies, los hombres juegan a los carritos y no hay. A mí no, a mí no. O sea, siempre conmigo, primero estuve viviendo con mi mamá y con mi abuelita, mi tía, mi primo y mi otra hermana, porque se separaron mis papás, mi papá y mi mamá, pues. Y pues como tenía un primo varón, era como que, ay, quiero ver Pokémon, quiero ver Dragon Ball Z. Entonces era como que, sí, velo, ¿sabes? Entonces, este, yo como que fui muy de las dos. Me encanta ver Barbie, obviamente, pero me encantaba de que ponerme a jugar luchitas con mi primo, de que fútbol, salir a correr, o sea. Y pues crecí muy bonito porque ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi tía en ese momento como que me dijeron, no, tú eres niña y tienes que hacer este tipo de cosas. No, hasta que ya mis papás regresaron y ya, pues, yo me fui a vivir con ella. Así como que si era de que, no, tú no hagas esto porque se vea mal, no se ve de niñas, ¿sabes? Sí, claro. O sea, como que cambió mucho de una cosa. Pero en mi niñez, no, no manches, o sea, yo de que con los morritos, de que me salía a jugar a ver bochos y nos pegábamos chingazos en el hombro, ¿sabes? O sea, como que muy padre, pues. Muy Tintín Corre. ¿Y tú? Yo, yo te digo que, o sea, me gustaban, me encantaban las Barbies, pero en la escuela como que sí me gustaba, había días que llevaba Barbies y había días que llevaba tazos. Era una chica muy... Muy versátil. Muy versátil. Pero, por ejemplo, yo sí te puedo llegar a decir que cuando eran mis cumpleaños, este, por ejemplo, era temática Barbie, no sé, en segundo de primaria, como que le dabas a las niñas la invitación y era de que, oh, son Barbies. Guácala, va a ser todo rosa. O sea, como cosas así bien básicas, bien bobos. Y como que sí, a mí sí me inculcaron como de que estas sí son cosas de niño. Ajá. Y yo, estas, estas cosas las hace un niño y yo era como de que, ay, yo creo que no existe cosa de niña y cosa de niño. No, o sea, te digo que realmente creo que, porque yo también he conocido niños, o sea, niños hasta un año, te estoy diciendo que ellos juegan con Barbie, ¿sabes? O sea, hay ideas como de que, ay, un hombre y una mujer, jajaja, ¿sabes? O sea, como que yo también no siento que los juguetes tengan género. Simplemente te gusta, o sea, o le gusta a tu niño, es lo que le gusta jugar, es lo que le gusta hacer, pues dáselo. Si ya después él te empieza a hacer preguntas, se siente confundido, no saben, lo confunden en su escuela, pues ya entra tú. Pero siento que la infancia de un niño tiene que ser muy respetada y es lo que él quiera, ¿saben? Sí, total. Ay, no, pero, por ejemplo, si me tocó, yo te digo que tenía un mejor amigo con el que lo adoraba, o sea, de que mi mamá le tenía la confianza y yo, o sea, de que a él a veces se quedaba a dormir en mi casa y neta no pasaba nada, o sea, de que... Amigos, 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 amigos. Ya sé qué vas a decir, la regó en la novia. Sí, güey, cuenta. Llegó, él y yo éramos súper amigos, pero a mí me dolió mucho porque muchos exnovios nos quisieron separar. Y de hecho mi amigo Uli se ponía a ser leoso de él y me decía, solo puedes tener un mejor amigo. Este, y muchos de mis exnovios así de que es que no me cae bien, pues porque es bien borracho, porque esto, que lo otro y así, ¿no? Y yo jamás dejé que mis relaciones amorosas me limitaran a hablar con él. Yo le decía, güey, yo te adoro, yo jamás te voy a dejar de hablar, es mi mejor amigo. Y él me decía, yo también te adoro, Free, eres mi mejor amiga. Y él, literal, llegó una niña, nos presentó. Él nos presentó. Y me acuerdo que estábamos en una fiesta en su casa y yo me acababa de hacer una cosa en el cabello y la chava estaba de que, qué bonito cabello, qué bonito cabello, y me lo jalaba. Hija de su... Entonces yo decía de que, güey, es la mejor, es la novia de mi mejor amigo, o sea, y yo siempre, a lo mejor yo me estoy haciendo ideas, a lo mejor yo estoy de este, no sé, yo... Ajá, o sea, yo así hasta que literal me lo jaló y mi otra, mi amiga que estaba y me dijo, bueno, ay, perdón, mira, bueno, güey, amiga, ya van como cinco veces que te metí un jalón de greñas. Entonces, este, me enojé y le dije a... Ay, ay, sopas, le dije a un amigo, este, a mi amigo, van varias veces que me jala el pelo y ella le dijo como de que, no, yo no se lo jalé. Entonces, como ella se quedó a vivir con él, obviamente él era como de que me hablaba a escondidas porque su novia se ponía celosa y yo le decía como, güey, si tú jamás y yo jamás hemos hecho nada, ¿por qué nos tenemos que hablar a escondidas? Ajá, por... O sea, una, ¿por qué nos tenemos que hablar a escondidas? Dos, porque yo sí defiendo mi amistad contigo con todas mis parejas y tú no defiendes mi amistad contigo. Entonces, me dolió mucho y me di cuenta que yo, o sea, por ejemplo, hasta la fecha la otra vez me habló cuando salí de un programa, uy, hace tres años, y me dijo, veo a escondidas tu programa, ¿por qué no le diste la madre a esta morra? Si tú sabes, o sea, sabes, o sea, de que... Y yo le dije, te adoro, oye, estoy muy contenta de que me hables, pero estoy muy lastimada porque, güey, hay muchas cosas de mi vida que te estás perdiendo y que yo no quiero que te pierdas y yo no me quiero perder cosas de tu vida, yo te amo y así, ¿no? Súper amigos, súper amigos, y él me dijo, voy a hacer el intento de hablar con mi novia, bueno, casi esposa porque ya viven juntos hace más de cuatro años, porque yo me gustaría que ella se dé otra oportunidad, a lo mejor estábamos más niños, a lo mejor ella estaba celosa, nerviosa, no sé, pero pues yo sí te adoro y te amo como amiga y ya, güey, pues ya esa fue la última vez que hablamos y me puse muy triste y me entró la frida egocéntrica de, si él no defiende nada, entonces para mí ya no vale nada, es un pendejo, así ya sabes, o sea, porque pues también, güey. Es que no creo que está bien porque te gustaría que te dieran el valor que tú les das, ¿sabes? Sí, claro, obvio. Y a la morra, este, pues nada, güey, o sea, creo que a lo mejor es, o sea, desconfían mucho de ella y de él, porque sí te debo de aceptar que él es un cabrón, también no lo justificó, hay que aceptar las cosas de las personas, él fue un cabrón en su momento, entonces probablemente la novia traía inseguridad. Sí, claro. Y obviamente decía, y ella y él se dan, pero pues no, yo era, yo era hasta la, yo podía haber sido la liada de la amiga, o de la novia, o sea, yo, en el momento en el que ella se acercara a mí, yo le hubiera dicho a este vato, güey, le haces algo y la neta yo sí le voy a ir a decir, porque de amigos también es reconocer errores, o sea, ¿sabes? Sí. Pero pues la regó la morra y pues también. Sí, no, hasta dices, ay, X. Sí, tampoco era mi responsabilidad, ¿no? O sea, X. Y ya salió bailando la Fridix Urbínix de esa amistad. Ah, ya está bien. O sea, te digo, a mí sí molesta, güey, que hagan eso, como que dices, ay, no te avisan aparte, es como que nomás te metes a su perfil y te dejo de seguir. No, bloqueada. Te bloqueó. Y me bloqueó. Ay, dices, ay, pues come. Y ya. Sí, 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 sí. Que os follen. Que os follen, tía. Que os follen, tío. Y, por ejemplo, tuve un amigo que yo adoraba, que también lo consideraba como mi amigo, pero ahí sí yo creo que fue, yo creo que esos son los diferenciadores. Por ejemplo, a este amigo, antes de ser amigos, nos dimos, ¿sabes? Y después dijimos de que hay que ser amigos y como que como ya nos habíamos dado, el vato pensaba que nos podíamos dar siempre y seguir siendo amigos, ¿sabes? Y yo era como que no. Entonces sí tuve que marcar como el límite. Ay, amiga. Pues es que, te digo, creo que es como normal. Bueno, no sé, para las personas seguras, para las parejas, ¿tú alguna vez has prohibido así como que no le hables la neta? Cero, güey. Cero, cero, cero. Yo soy de esas de, yo soy de vibras. Yo es de que vamos, la voy a conocer. Y si me da vibras de que neta es su amiga, es su amiga. Si me da otros tipos de vibras, pues ya la tanteo, ¿sabes? Pero jamás prohíbo, jamás, jamás, jamás. Y me pasó, por ejemplo, apenas el Abel me presentó a una de sus amigas y fue como de que la morra, ¿qué pedo? Yo le dije a este cabrón que contigo es, que se porté bien, que sí. Y ya dices, güey, esa es otra vibra, ya sabes, o sea. Padre de amigos. Ajá, o sea, y creo que sí se siente, sí se siente. La diferencia. Sí, total. Uy, amiga. ¿Y tú eres celosa con tus amigos? No, cero. O sea, les digo como de que, ay, güey, vales más, siento que mereces mejor, pero no se los digo como, algo mejor, pero no se los digo por mala onda, sino porque a veces las morras tenemos actitudes bien cabronas, como por ejemplo, con mi amigo le destrozaron el corazón y yo siempre le decía, esa morra no vale la pena, que no sé qué. O sea, sí, pero me refiero más como a, o sea, celos entre amigos, es como, güey, él es tu mejor amigo, como lo que dijo este, tu mejor amigo, ah, él es tu mejor amigo, pero yo soy más tu mejor amigo. Antes a lo mejor sí, pero le ponía, le pongo así como de que, ¿ya me quieres ver o quieres ir a ver a ligas? Ajá, o sea, ya sabes, no sé, como molestándolo, pero pues como de que, güey, aquí estoy, no me olvides, no porque estoy enojada realmente. Ah, ok. Tú, por ejemplo, ay, es que tú dices que tú todavía no tienes a ese amigo. ¿Qué cosa? No, o sea, es que, te digo, sí lo tengo, pero es, o sea, es un, o sea, es un, o sea, un hombre gay, ¿sabes? O sea, te digo, yo nos llevamos súper cabrón y yo literal sí me puedo de que, de encuerar enfrente a él, la neta, no me da pena, o sea, como que, como que, no sé cómo explicarlo, como que creamos una, una relación como muy padre, un vínculo. Y les digo, él es como mejor amigo, literalmente, me pasa algo triste, le hablo a él, me pasa algo feliz, le hablo a él. Y, este, pues digo, esa es mi relación de, o sea, de una mujer y un hombre, pero te digo, porque yo sé perfectamente que no hay ningún interés, o sea, yo pude confiar en él hasta que él me dijo, ah, soy gay y esto y me gusta, o sea, ¿sabes? O sea, como que, o sea, nos llevamos de que bien, entonces sí, sí, sí me ayudó entablar una relación bien con él, porque supe como, o sea, cómo es, ¿sabes? O sea, porque, pues sí, me tocó muchas veces que yo era muy amiga de, de los hombres y luego dices, no, pues vale madre. Y me pasó justamente que una, una novia de un amigo, este, nos llevamos súper bien, pero neta, muy bien, yo lo quería como un hermano, o sea, yo sí lo veía como un hermano, porque también me llevaba yo bien con su hermana, me sigo llevando bien con su hermana. Y neta, este, nos llevamos muy bien, no sé qué, él tuvo novia y, este, su novia vive en otro lado, pero se vino a cambiar aquí, no sé qué, y, pues, nosotros éramos como bien llevados, ¿sabes? O sea, de esos que, o sea, que llegas y te, y le pegas o de que me hacía cerillito, cosas así, o sea, como que ese era nuestro tipo de relación. Y la novia, este, o sea, me odió tanto, 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 al grado que, este, güey, ya está, ya me, ya me invitaba como a, a sus, a sus salidas para que yo no saliera con ellos, ¿sabes? Era como que, ay, vi que, no sé, vi que ya te arreglaste, ¿quieres pasar conmigo año nuevo? Y yo como, güey, o sea, llevo dos días de conocerte, ¿sabes? Y, pues, no sé, creo que ese sí fue el problema de mi amigo, porque mi amigo como que, yo sí me di cuenta que al final sí tenía otras intenciones conmigo. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. A ver, danos como señales de que tu amigo quiere ser más que tu amigo. Ok. Yo, la neta, no me di cuenta. O sea, neta, yo me, yo no me di cuenta hasta que realmente el vato llegó y me dijo de que, ay, es que me gustas. Y yo, ah, pero, o sea, me quedé así porque dije, güey, tienes novia, güey, o sea, y era como que mi amiga me decía, es que su novia te odia. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo me llevo bien con ustedes, los conozco, se hace un buen, o sea, con él sí tenía de que siete años de conocernos, no de hablarnos, pero de conocernos sí tenemos siete años. Entonces le dije, güey, lo conozco, es un buen, si yo quisiera algo, no sé qué. Así estuve, así, y un rato hasta que terminaron y este, pues me dijo el vato, no, ok, ya la terminé. Y como era bien tóxica, dije, güey, pues, pues qué bueno, ¿no? Y me empieza a contar y le dije, pues, ¿cuáles fueron tus razones? Y me dijo, es que yo creo que tú ya las sabes. Y yo, ¿qué? ¿Cuáles? Y le dije, ¿cuáles? O sea, le dije, güey, pues, o sea, pues, o sea, te hizo algo, no sé qué. No, es que yo siento que hay una conexión más grande entre tú y yo. Y yo dije, no mames, o sea. Sí, o sea, el vato creyó que literal tú también le estabas tirando el perro. Que había conexión cuando tú ni alcanzaste, güey. Sí, la neta, o sea, la neta, sí, sí me agüí, no supe ni qué decirle. O sea, neta, de que le dije de que no sé qué estás hablando. Sí, nos llevamos súper bien y que mi familia te quiere mucho. Yo decía de que, o sea, no hay forma, bro. Me sentí muy confundida. Yo creo que es de las veces que más confundida me he sentido en mi vida. Porque él sí lo veía literalmente como un hermano. Y yo pensé que él sí me veía como un hermano. Porque era de esas veces de que necesitas algo y yo te lo traigo. Y que él literalmente me vio peda, que no hizo nada. Eso cayó horrible, güey. Mira, me hablaba así como, sí, güey, sí, que no sé qué. Y vete a la chingada, o sea, bien, ¿sabes? O sea, como amigos. Entonces, en el momento que él me dijo eso, dije, güey, neta, qué poca madre. Y con razón tu novia me obviaba, güey. Sí, claro, güey. Creo que como mujer siempre te das cuenta. La intuición no falla, la intuición no falla, güey. Y no te odian de a gratis. Bueno, solo la novia de este amigo mío. Porque la neta, ella sí se mamó. Sí, o sea, yo siento obviamente que ella sí sentía. Pero yo no supe ver en qué momento el vato malinterpretó. O sea, te digo, hasta el día de hoy, yo no sé qué fue que dijo, ay, neta, ella quiere conmigo. No sé, nos llevamos muy bien y hasta ahí. O sea, pero muy bien de que, ja, 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 no reí. O sea, de que nos reíamos o de que nos conectábamos en pendejadas. Nada más, nada más. Sí, claro. Y sí me aguitó más. Sí, la neta sí duele. Sí duele, sí duele el que no sean amigos, que sean creyentes, salientes. Ajá. Ay, bolis, pues yo creo que este capítulo está súper largo, está súper extenso. Como siempre les decimos, cuéntenos en los comentarios si alguna vez sus amigos le tiraron el perro. Si ustedes como amiga tiraron el perro. Si esa situación terminó bien o terminó mal. A lo mejor están casados, embarazados y son muy felices. O a lo mejor terminó su relación de amistad. A nosotros nos encanta porque somos chismosas. ¿Recuerden en dónde ver nuestro podcast? Recuerden vernos en los United States, en el canal de YouTube de Euphoria Podcast y en Apple Podcast. Y aquí en México, en Spotify y en el canal de YouTube en Trencetres Studio. ¡Ah! Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Compártanos con su amigo que les tiró el perro. Ah, sí, compártelo y díganle. Indirectita. Dejen las cosas claras. Indirectita, estúpido. De cómo arruinaste nuestra amistad parte uno. ¿Cómo arruinaste? Obvio. Sí, pónganle sus comentarios y nos encantaría escuchar sus historias. ¡Claro! Mi nombre es Frida Urbina y les mando un beso muy... ...tronadito. Les mando un beso y yo soy Vale Madrigal. Adiós. Consultorio de la Doctora Mores. Hola, mis amores. Sean bienvenidos a un nuevo consultorio de la Doctora Mores y su aliada, nueva aliada. ¿Por qué me ves así? Ya estamos haciendo las paces, ¿eh? Estoy haciendo las paces. Aliada Soraya. ¡Ay, los amo! Yo también les doy a la bienvenida al consultorio de la doctora. Ya saben que tenemos chismecito. Ustedes pueden ponerle su chismecito picante y aquí los ayudamos. Les damos una consulta gratis. Acuérdense que estamos en Trendsetters Studio y en Spotify aquí en México y en Estados Unidos en Apple Podcast y Euphoria Podcast. ¡Ay! Ya se aprendió el espíritu de la Soraya. Muy bien. ¡Ay, claro! Para que sepas que aquí tienes una compañera de 10. Chica profesional. Exactamente. Profesional. Así que vamos con las consultas. Los comentarios del día de hoy, Soraya, son... Hola, chicas. Me llamo Guadalupe. Tengo 17 años. Hace una semana regresé de vacaciones. Fuimos con mi mamá recién divorciada de mi papá y mi mejor amiga a Brasil. Durante todo el viaje mi mamá se comportó como una adolescente. Una noche se puso tan peda que tuvimos que llevarla arrastrando con mi amiga al hotel. Pareciera ella es mi hija de lo... ¡Ay, no! Espérate, es que puso una mala palabra y es para su mamá y eso no se dice. Dice, estoy pensando en contárselo a mi papá y que me ayude porque ahora soy yo la que vive con ella. A ver, Chulita, yo entiendo que estás enojada. Yo entiendo que también tu mamá está despechada y creo que hay que tener un poquito de empatía porque eso duele. Duele mucho. Lo que sí es que tú no tienes la responsabilidad porque tú eres la hija. Entonces creo que lo más sano que puedes hacer es hablar con tu mamá. Decirle que no te está gustando cómo se está comportando. No porque tú la puedas juzgar, sino porque el hecho de ponerse hasta las chanclas, que también lo hizo en una zona de confianza y también eso es válido. Y que tú lo aguantes una vez o dos veces por mucho estar ya bien porque se trata de tolerar, no de ponerse hasta atrás, pero pues de entender también que a lo mejor está muy despechada. Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser sincera con ella sin meter a tu papá porque tu papá ya decidió no estar en su vida. Entonces hablar con ella y decirle que no es tu responsabilidad como hija hacerte cargo de tu mamá y tampoco es la responsabilidad de tu mamá hacerse cargo de ti si ya estás tan grandecita. Muy bien. No, sí, pues sí, yo digo que son. Pues que no, pues número uno, que seas empática. Yo realmente sí siento que una vez no pasa nada, tu mamá sí se puso borracha porque dijo estoy con mi hija y estoy triste y creo que ella pues va a estar aquí conmigo. No creo que lo haya hecho propósito para que diga, ay, me puse así porque soy una adolescente. Entonces, se empática, tenle pues mucho amor y mucha comprensión a lo que pasó. Y a tu papá, pues sí, no lo metas, ya no está en su vida. Él decidió, no sé quién haya decidido, pero ya no está en su vida. Y si le dices, tu mamá lo va a sentir como ataque. Y si vives con ella, te vas a empezar a llevar mal con ella. Entonces, más bien, sé sincera, dile que no te gustó, pero que entiendes por qué lo hizo. Porque pues tiene el corazón roto, mija. Acuérdate cuando te rompían a ti el corazón, no sea para la agradecida. Sí, claro. Y creo que no hay cosa más bonita que la terapia. Entonces, creo que tu mami tiene muchas cosas que sanar. Vayan a terapia y si pueden ir juntas, mejor. Muy bien, me encantaron. Muy sanos estos consejos. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente consulta. Somos unas chicas muy nuevas. Muy, ajá. Muy filosóficas. Hola, chiquitas. Soy Luna. Me separé de mi ex hace siete meses. Llevábamos cinco años juntos. El otro día invité a una amiga al departamento y vio que seguía la ropa de mi ex y sus cosas en el depa. Me dijo que no era normal, que ya debería haberse llevado sus cosas. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será que todavía pude hacer el duelo de la relación? Ni él y yo tuvimos la iniciativa de que se lleven sus cosas aún. Chica, para empezar, creo que sí está súper mal que tengas todavía cosas de tu ex. A lo mejor puedes guardar o conservar algo que para los dos fue especial, pero creo que tener que ir su sudadera, sus chanclas y tenerlos ahí como admiración y alabación te ayuda a ti a no cerrar vínculos, a no cerrar experiencias y a no darte la oportunidad de conocer nuevas cosas. Entonces, desde mi manera más sensible, sé que te duele, sé que a lo mejor no quieres dejar ir, pero si ya decidieron no estar juntos y si de verdad se quieren dar un break, dénselo bien. Date tu espacio para conocerte, date tu espacio para conocer a otras personas y si realmente al final del día quieren estar juntos, van a regresar a estar juntos, pero con más cosas que contarse, con más cualidades sobre ti, él, sobre él y podrían tener a lo mejor una relación sana si es que tantos extrañan. ¿O qué opinas? Ay, no sé, me quedo así pensando, yo digo, teniendo las cosas ahí de mi ex, me dejaste así, la traca, me dejaste así, no tengo consejos, chica, estamos igual, estamos igual tú y yo, entonces hay que seguir el consejo de ella y pues sí, dejar ir, de nada te sirve tener ahí las cosas de tu ex recordando y diciendo, ay, es que esto, que lo otro. Entonces, si él no toma la iniciativa de, ay, pues te quiero mis cosas, pues ya, sácalas o tíralas, pues porque si ya no está contigo y duran cinco años y llevan siete meses separados, ya. Ya no es ahí. Ya, ya no es ahí. Y quiero que sepas que no puedes agarrar las cosas gigantes que vienen para ti si andas sosteniendo cosas chiquitas de otra persona. Los cambios siempre son buenos, los cambios siempre son mejores en tu vida, por algo pasan las cosas, jamás dudes que las cosas que te pasaron fue porque Dios te quiere molestar, es porque Dios te quiere abrir las puertas a algo mejor, chiquita. Sí, Dios está así, haciéndote así como, reacciona, ¿sabes? Reacciona, chica, reacciona. Vean las cosas con forma de amor y de forma buena, en vez de fatalista y cosas malas. Así que con todo nuestro amor deseamos que sanes tu corazoncito para dejar entrar cosas mejores y maravillosas. Y ya con eso. Nosotros somos la doctora Mores y Soraya. Nos despedimos. Les mandamos unos besitos muy... Tornaditos.